55 30 34 85 53 en rollout tenemos las mejores motos, camionetas y carros de todas las marcas y colores, semi nuevos y accidentados, nuestra calidad y prestigio nos respalda, entregamos factura y garantía por escrito, porque tu mami y papi te mereces lo mejor, agencia rollout no lo pienses más, visítanos carretera lechería Texcoco, kilómetro 46 el Carmen de Catepec, a unos pasos de la 30 a 30, contamos con servicio de grúa, si un buen carro quieres estrenar, entonces, agencia rollout tienes que llamar 55 30 34 85 53 Con un evento único e impactante, Bufalitas presenta, una noche de buena música, con el antro concepto disco, performance del nuevo milenio, Winners Ahora todo el mundo mueve los hombros Ahora las mujeres mueven la cintura y los hombres mueven la panza Ahora todo el mundo manos arriba, manos arriba Antonio Morales, Winners ¿Dónde está la gente alegre? Chelas arriba, chelas arriba La fábrica de las ideas, Winners La organización número uno Buenas noches jóvenes Bienvenidos sean ¿Cómo está ese grito? ¿Cómo está ese escándalo? Yo soy Antonio Morales, representante de la organización Winners durante mucho tiempo Compartiendo el cartel con el guerrero universal Sonido Galaxia De Gonzalo Montoro Sonido Galaxia Además en cabina, la presencia de Sonido Rebao Y Sonido Sensación Caribe Con lo mejor de la música tropical No puedes faltar a este grandioso evento Bufalitas Lo hace posible Una noche de buena música Con la fábrica de las ideas Winners Hola, ¿Cómo están amigos? Los saluda Antonio Winners Queremos invitarlos a un evento súper especial Este sábado 10 de agosto En Salón El Campanario Allá en Tultepec Entrega de reconocimientos A los sonidos que han tenido una destacada participación en Bufalitas Y a los clubes de baile Nos vemos en Salón El Campanario San Antonio Chaguento Tultepec Preventa 50 pesitos Saquilla un poco más Venta de boletos en Bufalitas Avenida Chimalpopoca Esquina con parajes A una cuadra del Diff Chaguento Recuerda Sábado 10 de agosto 2019 Antonio Morales Winners En la misma marca 7 Y vamos hacia el máximo nivel Casi catorce años sin ir a mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidos a este maravilloso programa Estamos en vivo El descontón de la Más Tropical 97.3 Muchísimas gracias a toda la gente linda que nos acompaña Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes Por estar aquí con nosotros Con un gusto enorme que usted ya nos esté acompañando Qué gusto poder saludar en esta hermosa tardecita Canalito, muy buenas tardes hermano Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes Ya estamos aquí en la Más Tropical 97.3 Como todos, como todos los días Jueves, sábados, domingos y lunes Ahí está, pues todo listo, preparado Para disfrutar lo mejor del mundo De los espectáculos Toda la información del cine Que por ahí ya salió el tráiler de Los Locos Adams Por ahí Así es, compadre Ya salió el tráiler Ahorita vamos a estar platicando un poquito acerca de eso Tenemos la información todavía, ¿verdad? Pues esta situación de Fernandino todavía por ahí Que pues se dan las imágenes del sepulcro Donde bueno, pues le dan el último adiós, ¿no? Sí, donde pues despiden al pequeño Dante Uno de los dos gemelitos De este que pues tuvo la desgracia de fallecer, ¿verdad? Y no soportar esta terrible enfermedad de meningitis Bueno, y bueno, pues vamos a comenzar Le vamos a darle bienvenida a todos ustedes Para que se comuniquen con nosotros al teléfono Cincuenta y nueve noventa y cuatro cero siete cero tres Y al sesenta y cinco noventa y tres setenta cincuenta y uno Así es, recuerde que ya podemos marcar Con tan solo diez dígitos de volada Rápido, fácil, sencillo Con el cincuenta y cinco Si usted se encuentra en la República Mexicana ¿Verdad? En cualquier parte de la República Mexicana Con el cincuenta y cinco Cincuenta y nueve noventa y cuatro cero siete cero tres, ¿no? Así es, todavía este Si se le llega a olvidar, bueno Todavía tiene la oportunidad de marcar el No marcar el cincuenta y cinco Pero que este Es necesario que Pues ya se vaya acostumbrando, ¿verdad? Que incluso todas sus agendas Las empiece a ir actualizando poco a poco Totalmente de acuerdo Ahora sí, pues Echen los comentarios Echen los comentarios, por favorcito Oye, este Pues vamos a iniciar el programa Mientras se van conectando con nosotros Para empezar a mandar los primeros saludos A nuestros grandes amigos Tropicalibers Que ya nos empiezan a escribir ahí en la caja de comentarios Oye, canadito ¿Qué onda con Lady Piñata? Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con Lady Piñata? Este Híjole Mira, hay tremenda Tremenda situación que pasó Donde Pues resulta que una Persona Se tuvo la Este La desgracia Vamos a ponerlo como desgracia, ¿verdad? Porque no No sabemos bien Cuál es el principio Exactamente Pero bueno, la situación es de que Pues Un carro golpea a otro Por eso digo No sabemos si fue Este Por un descuido O por una situación A veces el carro llega a fallar Y llega a golpear Este El carro, ¿verdad? Por eso mejor no vamos a poner una etiqueta Pero bueno La situación aquí es de que Un carro le pega a otro Y Pues resulta que Este Pues ya Debemos de recordar que ahorita ya debemos de tener seguro Nuestros carros Entonces Ambas partes estaban esperando el seguro Para que pudiesen arreglar el El dicho acontecimiento Y resulta Que Después de Unas cuantas horas Ya sabemos que Este El seguro parece la Cruz Roja Mexicana Compadre ¿Verdad? ¿En serio? Sí, sí Le hablas y tardan horas Horas Pero Ah, sí Para cobrarte Para pedir colecta Están al puesto Entonces Pero resulta que Ya llega Llega El seguro Empieza Ahí a ver Qué pasa con los daños El seguro De uno de ellos Dice que sí Que está bien Pues solamente hay que esperar A que el otro seguro llegara Y se pudiesen arreglar Llega el otro Del carro Que había golpeado No al que le golpearon Del que había golpeado Llega Y este Pues empieza a pedir los papeles Y todo Pero ¿Qué crees? Que la que Había golpeado La personita que había golpeado A el Este Que era Estaba manejando el carro Pues era menor de edad Compadre Sí Sí Eso era lo que la gente no sabe Entonces era menor de edad Lo cual Dice Que pues No podía hacerse Legal O este O podía hacerse El Dicho Dicho Este Seguro Ajá Entonces pues dice el otro seguro Pues saben que este Pues sí Efectivamente tiene seguro Pero la persona es menor de edad Por lo cual no lo cubre Y ahí Pues que se arma Peor que mi mujer Carnal Cuando le digo Hoy no llego a dormir ¿Verdad? Gachamente Gachamente Carnal De plano Oye Escuchemos un poquito El audio De lo que sucedió Para la gente Que por ahí Apenas está conectado Con nosotros Lady Piñata Esta jovencita Que bueno Pues agarra A tubazos Así literalmente Al carro ¿Verdad? Así que Ahí 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 está Son los golpes del carro Ahí está Bueno Ahí están Los golpes Los golpes del carro ¿Verdad? Ahí se escucha claramente Este Sí Efectivamente Este Pero Fíjate que ahí lo importante Y no No se alcanza a escuchar Es que todavía Le dice la niña Porque pues es una jovencita Más bien no una niña Es una jovencita Es una jovencita Es una jovencita Este Una Aparentemente señorita Digo Lo digo aparentemente Porque Hijo No actúa Como una señorita Este Todavía le dice Tanto tiempo Que me hiciste perder Aquí estuvimos Todo el día Como Sí Y no nos pagaron Nuestro carro Eso fue lo que le enfadó Por eso es que dice Es que Llega el seguro Y le dice Pues no puedo No puedo hacerme Este dueño Bueno aquí no puedo Ser responsable Responsable Porque la persona Que está manejando el carro Es una menor de edad Efectivamente Entonces dice Discúlpame Me voy Entonces ahí donde le dice La otra Híjole pues Ahí donde se enojó Dice Todo el día Me tienen aquí Esperando El seguro Más aparte Todo lo que sale Para que resulta Que no nos paga Nuestro carro Y pues el otro se va Y la otra situación Hijo ya no sé Cual de todas las circunstancias Están peores Y la otra Ahí está la mamá Y está el papá Unos señores Este hijo Y no quiero Tengo palabras Aquí en mi mente Para tratar de decir La palabra más correcta Pero De esas que Ay mi hijito Déjale ya no le pegues O sea Cuando Caramba Son mayores que yo Si le puedo decir Oye Eso no está Totalmente Totalmente De acuerdo En serio El rico Piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Claro Así es compadre Muy bien Mi querido Fernandino Totalmente Oye Este Si La verdad Es que Bueno Nos damos cuenta El tiempo Que se vive En nuestro México En situaciones Intolerantes Y hay que tener Este Paciencia Y más cuando Estamos manejando ¿No? Ahora Este Es que le digo Hijo Aparentemente Todas las redacciones Aparentemente Todas las redacciones Dicen E indican Que la niña O la jovencita No se estaba Negando a pagar Bueno Ya llegó el seguro Resulta que no Pues le dice La otra Sabes que Este No te puedo No van a decir Que pues vamos A arreglar de otra forma Te voy a pagar O sea Nunca se negó No Fíjate Nunca se negó Y la otra En la mañana Estaba 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 yo Escuchando Estoy tratando A ver si ahorita Lo encuentro rápido El comentario Porque ya entrevistaron A la mamá A esta niña Que fue la afectada ¿Verdad? Que bueno Que ella está grabando Este Rompió Pues todo Ahí el parabrisas Y toda la situación En la mañana La entrevistaron Hermano Y estaban Estaban platicando Precisamente Acerca de esta situación Y bueno Sale ahí la mamá Dijo Yo estaba Rumbo ¿Verdad? Este A tratar De pues darle Solución Precisamente A esta afectación Del carro Más sin embargo En el trayecto Que yo voy Para allá Es cuando sucede Esta situación Efectivamente Se habla De que estaban Se comentó Para ahí Que era una afectación De seis mil pesos Que le estaban pidiendo Primero veinte mil pesos Y que al último Ya estaban con seis mil Más sin embargo La situación Que se alcanza a ver Ahí en el video Pues efectivamente Que como tú mencionas Dos personas Tanto la señora Como en este caso La señora Y el papá Pues no se meten Sino por el contrario Que traen Hasta una pistola Se habla De que trae una pistola Y que bueno Pues eso intimida A la niña Obviamente ¿No? Yo creo que Cualquiera hubiera sucedido Lo mismo Más sin embargo Más allá de esto Y más allá de la opinión Pues nos damos cuenta Que necesitamos Tener paciencia Y más en un En una situación De vialidad ¿No? Así es compadre Bueno pues ahí está Vámonos con musicaciones Voy a mandar un saludo Especial para mi gran amigo Famoso Beto Mix Ahí para toda la gente Villanueva A toda la gente Que está reportando Con nosotros Métanse ya En la página de Facebook Por favor Que ya estamos al aire Búsquenos ahí En las redes sociales Que ya estamos Evidentemente Sonando fuerte Como siempre A través de la Master Pical Aquí en tu programa El Descontón Regresamos contigo La Paz Tropical 97.6 Pony Show En el Paz Tropical Camino Y de nuevo Y vuelvo ¡En el Paz! Bombó, bombó, bombó Y maracas Bombó, bombó Y amor Bombó, bombó, bombó Y maracas Bombó, bombó Y amor Bombó, bombó Bombó, bombó Y maracas Bombó, bombó Y amor Bombó, bombó Bombó, bombó Y maracas Bombó, bombó Bombó, bombó Y amor Bombó, bombó Y maracas Bombó, bombó Bombó, bombó Y amor Bombó, bombó Bombó, bombó Y maracas Bombó, bombó Bombó, bombó Y amor Bombó, bombó Gracias por ver el video. 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 Y este... Y pues... Y luego... Pues... Y... 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 No me puedo controlar con solo verte temiendo gas Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer Soy feliz porque te tengo por haber vencido el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me haces sentir te puedo asegurar Que te hicieron para mí Que te hicieron para mí 1, 2, 3 Los comentarios que se otorgan en este programa Son únicamente opinión y responsabilidad Y aquel que los expresa ¡Auchy! ¿Ya probaste la frescura de carnicería a la vencedora? ¿Qué esperas? Porque somos exigentes como tú Disfruta de la selecta carne de res y de cerdo Además ahora, más de 100 productos de cremería al alcance tuyo Ramón Queso, huevos, salchichas, nuggets y mucho más Así es, ya nos renovamos Y ahora somos Super Cremería y Carnicería la vencedora Calle Agua Manzana 19, lote 1 Los Acuales Cuacalco Pedidos a domicilio 5865-7891 Calidad, prescura y precio Super Cremería y Carnicería la vencedora Hola amigos, ¿cómo están? Somos Techi y su grupo Aroma Quiero mandar un saludo para 97.3 del Estado de México Muchísimas gracias por el apoyo Techi y su grupo Aroma Gracias Se acabó, se acabó Es la nota de mis adiós La Paz Trifinal 97.3 2 de la tarde Con 29 minutos Ahorrábamos todas las semanas para ir al cine El regalo de cumpleaños siempre era un chocolate Éramos mitad valiente, mitad inocente Éramos hombre y mujer, mitad adolescente Éramos Bueno y ya regresamos Oiga exactamente la hora 2 de la tarde Con 30 minutos Muy buen provecho carnalitos Muy buen provecho amigos Muy buen provecho una vez más Hay que decirle Hay que comer rico, sano, saludable Por favor ¿Qué van a comer? Que nos digan por favor ¿Qué van a comer? A mí me van a invitar el día de hoy Unas milanesas compadre Ay oiga Hablando de milanesas Chichopita Juana Chichopita Juana Hablando Sí, cómo no Oiga Hablando de milanesas Pueden irse a comer O comprar precisamente Hablando de la carne Ahí con nuestros amigos De carnicería La Vencedora Que se encuentran ubicados Precisamente ahí En lo que es Acuales Ahí muy cerquita Ahí de Villa de las Manzanas Ahí lo que es Colonia Acuales Ahí va usted a encontrar Carne de res Carne de cerdos Chicharrón Longaniza Y también están En el interior Del mercado de lomas De cuacalco Ahí nosotros Vamos y compramos Carne rica y fresca ¿No? Órale compadre Oye compadre Pero fíjate que yo trabajo Todo el tiempo Estoy trabajando Y a veces Ya no tengo ganas De salir Ni nada Este No habrá alguna forma De que me la puedan Claro que sí Canalito Hay este Servicio a domicilio Solamente pues llame ¿Verdad? Vayan ahí Llamen a Carnecería La Vencedora Para que puedan Llevarle su producto Directamente por allá Y si usted Nos está escuchando Y tiene negocio Como ya sea cocina ¿Verdad? Si usted tiene Alguna cocina O tiene Alguna cooperativa Trabaja por ahí Y bueno Utiliza muchísimo Lo que es la carne Y este tipo de productos Bueno Vale mucho la pena Tiene precisamente Carne al pastor Tienen carne ya preparada Para milanesas Bueno La verdad ¿Qué le cuento yo? Precisamente ahí La más tropical Adquiere sus productos Para que Mire Sanos, fuertes Y eso sí Bien guapotes carnal Ah O sea que ellos Son la vencedora Ellos son la vencedora Ah Fíjate Ah Ahorita Ahorita que estás diciendo eso No sabía yo Quienes eran Pero Con razón yo vi Moto, moto, moto Que estaban Pase, pase, pase Un día De los que me tocó descansar Y dije Bueno Y esto es que Pues sí veía Que traían su carne Ah Pues son estos De la vencedora Vete Te voy a contar Una anécdota Compadre Donde Resulta Que Venía Venía Una de esas motos Ya sabes que ahorita Está lloviendo Entonces este Venía la moto Y se llega Por lo rápido Por lo rápido que van Para poderte Este Entregar tu pedido Venían Y Se derrapan Ahí va Se derrapa compadre Este La moto Y Que le avisan al dueño De que Este Se había derrapado Este La moto Con la Con el pedido Ajá Pues ahí va El dueño Compadre Ahí va el dueño Directo Ahí hacia Este Donde está la moto ¿Lady derrapante o qué? Sí compadre Ahí ves donde Este Pero no es Lady Este Lord Ah sí Este Lord Entonces Dice que ahí va Que ahí va Este Este compadre El dueño Ahí va Porque le habían dicho Que se había derrapado Pues ahí va Ahí va Este En el carro Manejando Y llegando ahí Cuando llega El Este Pues El 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 señor Ahí donde está la moto Pues ahí está El El otro Que estaba manejando El empleado Y se le queda viendo Como diciendo Ay caramba Ya vino por mí Que lo brinca Que lo brinca Compadre Que agarra el producto Y se lo lleva Directamente A donde está su cliente Compadre Como ves O sea De que llega Llega De que llega Llega Porque lo primero Es entregar el pedido Totalmente Ya después Fue a ver Que es lo que le había pasado ¿Verdad? Ya 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 lo demás Poco a poquito ¿No? Así es Pero lo primero Fue entregar el pedido Así que Que lo brinca Y que agarra el pedido Le da unas palmaditas Quitando la tierrita Ya sabes Y llorale Llorale A llevárselo No hombre Pues imagínate Así que Me gusta que la vencedora Vence Porque vence De que llega Llega Oiga Bueno Te lo pone la vencedora Después de este De este chiste ¿Verdad? Oiga Este Pues ahí hablando De la vencedora Si usted quiere Servicio a domicilio Apúntele muy bien Con el 55 65 64 64 54 18 78 55 64 54 18 78 Carnicería La vencedora Tienen por ahí Productos Especialmente para usted Oiga Hablando de Hablando precisamente De vencedora Y hablando de este tipo De estrenos Canalito Oye fíjate que viene Pues ya el trailer Ya tenemos el trailer De los locos Adams El trailer Oficial Así es compadre Una Una Este Pues una película Que hijo va a romper Todos los esquemas Y paradigmas Porque ahora viene Animado Totalmente animado Como Como ves Este Les gustará Aquellos Muy tradicionales De este tipo De programas Y de películas Yo creo que si compadre Yo creo que si Yo creo que si Porque este Pues Fíjate que Tengo que reconocerlo Y decirlo Mencionarlo Justificarlo Ah ya no se ni que voy a decir Este Tengo que decirlo que Esta Esta película Los va a atrapar De una forma Donde La gente Que no le guste La serie Ajá Este Este le va a agradar Yo al principio Durante lo que era Mi infancia Debo recordar Que la primera vez Que se hizo Una de estas películas Fue En 1991 Así es Entonces este Pues todavía estaba yo Chamaco ¿Verdad? Ajá Y pues obviamente No me llamaba la atención Y pues se ven ahí Unos monitos Y todo Ya Después ya le agarra la onda Entonces yo siento Que este va a atrapar A los niñitos Los va a atrapar Completamente Y a los grandes Pues nos va a hacer Este Recordar Derramar nuestra gotiche Sí Oye Tranquilo viejo Oye Tranquilo viejo Oye Tranquilo Tranquilo Bueno Vamos a escuchar El trailer oficial De los locos Adams Chimino Chimino por favor Súbele Lo tenemos ahí A ver Lo tenemos por ahí No sé Ok No parece que lo tenemos ahí Del otro lado Ok A ver por ahí No sé A ver Chécamele por favor Chécamele con barito Ahí está Ahí está ¿Está bien? ¿Está bien? Se ve bien demente Gracias Larguirucho ¡Qué linda mañana! Despierta a los niños Está bien Ya desperté ¿Qué clase de mundo Al revés es este? Es muy Diferente Pericles No te la acabes El caballero También quiere Que tengas un buen día En la escuela Pórtate mal Ah Esto es una prisión infantil ¿Quién es esa? Lola Soy Parker Me llamo Merlina ¿No tienes teléfono? Pues tú no tienes una ballesta Y yo creí que todo mundo Tenía una Berlina Gran tiro Me encantaría Poder alocarme Y perturbar a mi mamá Pues estás hablando Con la reina De la perturbación Enciende el interruptor ¡Dale a mi criatura! ¡Vida! ¡Rona Soli! ¡Quítenmela! ¡Increíble! ¡Marlina! Bueno pues ahí están precisamente Locos Adams En una versión totalmente animada Así es compadre Así que Esta película Va a romper Con todo Vas a ver Donde Estos queridos muertos Y mi querido Halloween Donde quieran que lleguen Este Van a romper Todos los esquemas Porque se presenta Se estrena Mes de octubre Fíjate que Cuando ahorita Precisamente Que estaba yo viendo Un poco el trailer ¿Verdad? Para ahí lo vamos a estar publicando También a través de nuestras redes sociales Y de la página De la Más Tropical Vemos ¿No? Claramente Una serie Pues muy animada Pero pues también Ya muy actualizada Con celular ¿No? Anteriormente No No estaba Quien no recordar Al famoso dedos ¿No? Al dedos Evidentemente a Merlina Evidentemente a Merlina ¿Verdad? Por ahí Este Creo que Como lo dijiste muy bien Tanto para adultos Como para niños Va a ser algo bueno Y hablando también Inclusive de los personajes Característicos Sin perder la esencia Pero modificados Porque por ejemplo Homero Pues ya ahí lo están viendo ¿Verdad? Homero No es el tradicional Flaquito Si no es todo Ya está gordito Ya está gordito Ya le entró ¿Qué chis? Ya le entró ahí Ya está gordito Para que veas Que la vencedora Trae buena carne ¿Verdad canalito? No 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 Se tenía que decir Y se dice No 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 En serio Bueno pues Efectivamente ya Este Se ve algo diferente ¿Verdad? Obviamente Estamos hablando De sus personajes Originales Estamos hablando también Ahí del tío Cosa ¿Verdad? Ahí por ahí se ve También este tipo De personajes Con algo bonito Entonces Pues ahí vamos a estar Esperando ya Oficialmente Pues esta película Así es Esta película Que está liderada Completamente Por su director Conan Venom Este director Que fue Este creador De la película Suerto Suerto Entonces Seguramente Por ahí va a haber algo Este Que va a dejar secuela Para algo más adicional ¿No? Sí Yo siento que Ahorita Tirititín Tirititín Sí ¿Qué no? Oye ¿Quién no? Escucha eso Y se le prende todo Compadre Es como escuchar Este payaso del rodeo Exactamente ¿No? Oye Oye Y este A ver Todos los chavorrucos Todos los chavorrucos Como Jonas Brother ¿Quién no se acuerda De ese Homero El ara 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 Esas famosas Parodias Donde Decía que Este Homero Vendía Ulas ¿Verdad? Y entonces Homero El ara 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 A ver Ponle por ahí La intro Por favor De Los locos Adams Por ahí A ver si lo Ahí está Escuchen Con el personaje Número uno Tiger Mix Moviendo los dedos No a ver Esta es la La versión Totalmente Original ¿No? Allá en Estados Unidos Oye que Hora de la revolución De los famosísimos memes Debemos de recordar Que en una De las películas De ahí Este Bueno en una Películas En la serie La pequeñita Este Merlin Merlin Este Baila Con el grande Ah si No Si Se ponen A bailar Como no Y le ponen Todos los ritmos Todo lo que le ponen Le estaba enseñando Merlin A bailar A largo A largo Al másísimo largo Aquí se conoce Como largo Tiene su nombre Pero aquí Ya sabe que Míjico Alguien de Quedos Siempre adapta Entonces le pusieron El largo Y le enseñaba Como este Bailar Compadre Totalmente De acuerdo Es épica Esa parte Es épica Es un toque Nunca va a fallecer Si Totalmente de acuerdo Ahí está Bueno Ahí está Las canciones De Los Locos Adams Vámonos con música Hablando de música Bonita Súbale Regresamos Con más música Saludos especialmente Para la señora Josefina Que nos está escuchando Por ahí Nos está viendo Un fuerte abrazo Regresamos contigo La Más Trópica Quisiera Quisiera Devolver el tiempo Para decir lo mucho Que te quiero Sin la condena De no estar contigo Amor Quisiera 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 devolver el tiempo Borrar el orgullo Y el desconcierto Que me llevo A estar sin ti Sin rumbo Amor Y es que no tengo Rumbo Con esta soledad 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 Los días pasan y pasan Te busco Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Es que no tengo rumbo Con esta soledad Los días pasan y pasan Te busco y no sé dónde estás Y si no te vuelvo a ver Dime qué vas a hacer de mí Yo no puedo olvidarte Porque ya eres parte de mi piel Y si no te vuelvo a ver Dime qué vas a hacer de mí Yo no puedo olvidarte Porque ya eres parte de mi piel Me siento en un laberinto sin salida Mi vida ya no es la misma Porque tú ya no estás porque no estás Quisiera que estuvieras en mi lugar Y siquiera lo que estoy sintiendo Te darás cuenta que es verdad que hace llorar Es que no tengo rumbo con esta soledad Soledad, soledad Los días pasan y pasan Te busco y no sé dónde estás Pues que no tengo rumbo con esta soledad Los días pasan y pasan Te busco y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Y si no te vuelvo a ver Dime qué vas a hacer de mí Yo no puedo olvidarte Porque ya eres parte de mi piel Y si no te vuelvo a ver Dime qué vas a hacer de mí Yo no puedo olvidarte Porque ya eres parte de mi piel Vuelve porque haces parte de mi piel Hoy no río, hoy lloro Por un amor que me dejo solo Por un amor que me dejo solo Vuelve porque haces parte de mi piel Le hice caso al orgullo, no al corazón Pero el amor me abandonó Vuelve porque haces parte de mi piel Tú te llevas de mi corazón Y mi alegría Y mi alma pena Triste y vacía Vuelve porque haces parte de mi piel Y yo Esperando que Tú vuelvas a ser Parte de mi piel 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 La paz tropical 97.3 Estamos contigo Buenos días Alegría En las tardes Dormimos contigo Caguantos pistachos Caguantos pistachos Caguantos pistachos En las noches Dormimos contigo Soy yo Contigo Te estás queriendo Las diez La paz tropical Veinticuatro horas del día Trescientos sesenta y cinco Trescientos sesenta y cinco Diez del año A través de la noventa y siete Punto tres Dos de la tarde Con cuarenta y siete minutos Bueno pues seguimos en vivo A través de la más tropical Noventa y siete Punto tres Muchísimas gracias Exactamente Cuarenta y siete minutos Después de la hora Si usted nos está Escuchando En el centro De la ciudad de México Dos de la tarde Con cuarenta y siete minutos Así es efectivamente Una vez más Bueno pues si está tomando Los salarios alimentos Muy buen provecho Hemos tenido la oportunidad De platicar con ustedes Y bueno hay este Pues mucho tema ¿Verdad? Después de esta situación De este estreno Hay algo que Híjole pues Una vez más Por ahí Complicaciones fuertes Para los artistas ¿No? Si compadre Fíjate que una vez más Tenemos este Hace unos momentitos Acaba de decir que Después de esta tremenda noticia De mi querido Fernandino Pues que otra persona Que estaba pues Muy muy mal Era pues nuestra querida Rocío Sánchez Azuara Porque pues Una Una de las personas A las que más ama Pues es su hija Y pues resulta Que su hija Actualmente pues Está sufriendo Una terrible Pues crisis ¿Verdad? No puedo decir La enfermedad Porque una Esta enfermedad Desde hace veinte años Ya tenía Este Esta enfermedad Ella padece De lupus Eritematoso Sistémico Entonces esta es una enfermedad Que ataca Que ataca El sistema inmune Entonces Este Actualmente Mira ella está Muy mal Muy mal Porque Como te decía El día de ayer Resulta Que ella Esta enfermedad Una de las partes Que llega a afectar Son los riñones Ok Entonces Ella estaba a punto Ya de este De ser transfundida Por este Y ya le donaron Encontró Quien le pudiese donar Un riñón Ok Y ya le iban a donar Estaba lista Para el trasplante Ya estaba a punto Pero se complicó Su enfermedad Y este Se inflamó Y tuvo algunas consecuencias Ahí Que ahorita vamos a escuchar La nota Y resulta que este Que por esta situación No puede ser Transfundida Más bien Este Transplantada Ok Entonces Este Primero Aquí Muchos de nosotros Lo hemos platicado Dentro de este De este De este programa Que Es muy difícil Encontrar gente Que este Este donando Los este Sus órganos Sus órganos Y invito nuevamente A la gente Que Que en verdad Que donen sus órganos En verdad No sabe Vamos a cambiar Esta cultura De De donar Independientemente Mire yo no sé De que religión seas O que cultura tengas Pero Créeme Solamente piénsalo Te lo pido Solamente que lo pienses Como cuando alguien Te dijese Y te dice No te gustaría ver a Dios O Que va O alá Como tú quieras Que Quien creas Este Y que venga Y que crea por ti Así como los ojos Se te llenan de brillos Yo no te podría Decir O te podría decir No te gustaría ver Que Cuando tú ya no estés Hazlo si quieres Cuando ya no estés ¿Por qué no te van a ¿Para qué te llevas Sus órganos? No te sirven de nada Entonces Que el día Cuando tu cuerpo Se está despegando Y estás tú en el cielo O don tú Igual Este Don tú crees Y crees En reencarnar O no sé Que alguien te diga Oye ¿Qué crees? Que yo estoy vivo por ti Porque me donaste un órgano Wow Bien Vamos a escuchar la nota Y ahorita Que estabas hablando Acerca de eso Este Bueno Tal vez por premura No lo vamos a poder pasar Pero Tengo algo especialmente Acerca de eso Así que Vamos a escuchar La nota por favor Con Rocío Sánchez Azuera Por favor Chimino Pues hemos batallado Con esto Desde hace 20 años Es lupus eritematoso sistémico Y bueno Ahorita les encontraron Una bacteria En la sangre Que es producto De un catéter Que trae Para poderla hemodializar Se hemodializa Tres veces a la semana Entonces Se temía Que la bacteria Fuera mortal Gracias a Dios Solamente es grave Fíjate lo que te estoy diciendo O sea Es grave Pero no es mortal Su corazón Está muy débil Tiene el 20% apenas Entonces Pues estamos ahí Con ella Daniela lleva varias semanas Internada Y salió de terapia intermedia Pero con reservas médicas Ya que dicha bacteria Provocó que fuera muy difícil Su recuperación No me saben decir Cuando me la voy a llevar Lo único que me dicen Es que no es mortal Que no se alojó En el catéter Porque tiene un coágulo Que se puede ir al cerebro Y pues ahí sí Ya no la cuenta Y bueno Pueden ser un par de días Pueden ser una semana No tenemos tiempo Pero tenemos mucha fe Eso sí Está aislada Por supuesto Tenemos muchos cuidados Higiénicos Guantes Tapabocas Bata Todo Y bueno O sea A cada rato Le están sacando análisis Está muy lastimada Muy lastimada De los brazos Y bueno Hace rato Me quiso tirar la toalla Y me dice Estoy harta Le dije pues sí Como todos Estamos hartos De verte sufrir Pero Pues estás en el mejor hospital Estás con los mejores médicos Hay que hacer todo Porque salgas adelante No importa en qué religión Usted crea Por favor Las oraciones son muy importantes Y son bienvenidas Mi hija se llama Daniela Santiago Sánchez Y bueno Un beso Guau Mira qué cosa Después de verla Y todos la conocemos Como es una persona De gran carácter Se derrumbó Se Se quebranta uno Amigo Se quebranta Al final de cuentas Termina la nota Diciendo Su nombre ¿Verdad? Y a final de cuentas Este Diciendo No importa En qué religión Usted crea No importa En cómo crea Una oración Para mi hija Se virá de mucho Y bueno Así lo pedimos Y hablabas Antes de Escuchar la nota De que Tan bonito es Que a veces Uno pueda Anhelar ¿Verdad? Tener una casa Ver a Dios O ver algo así Cuando estamos hablando Precisamente Acerca De este tipo De situaciones De donar Algún órgano Fíjate que Allá en Estados Unidos Este Se da Una nota Y me llamó Mucho la atención La iba a compartir Pero ya Se me perdió Por alguna razón Pero me encantó Hermano Porque fíjate que Se baja un muchacho Se baja un muchacho Este Posiblemente Esto Que les estoy comentando Ya lo vieron Se está haciendo muy viral Se baja un muchacho De Ted Morena Con una camisa Este Azul Y Hay una persona Hay una persona Que está vestida Este Con su uniforme De este De ciclista De estos que están corriendo Ya ok Entonces Cuando Cuando se baja Se encuentra ¿No? Y Y se ve que Pues estaba preparado Iban a buscar A esta persona Este Este varón llega Y le da una Una cajita ¿No? Le da una bolsita Este hombre Se le queda mirando A la bolsita La abre Y de eso Rompe el llanto El video Es muy conmovedor Al momento que este hombre Rompe el llanto Dice ¿Por qué? Bueno Resulta que en la cajita Venía Precisamente El agradecimiento De esta persona ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno Pues que Este hombre Este hombre Que estaba en la bicicleta Tenía una hija Su hija A la edad de Dieciséis años No podía vivir más Y esta hija muere Cuando muere Dona su Parte Sus órganos Y este hombre Que con el cual Se había topado A continuación Solamente le dice Présteme por favor A ver si me puede Seguir ¿Cómo se llama esto Para achicar el corazón? Estetoscopio 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 Perdón Entonces le da Este aparato A este Al papá ¿Verdad? Él sin saber Que estaba sucediendo Le da el aparato Y entonces Al momento que pone A este varón En su pecho El corazón Empieza a latir Este hombre Se rompe en llanto Y solamente le dice Quiero agradecerle a usted A su hija Por ese infinito amor Que me están dando Una segunda vida Se abraza En un algo tan tremendo Que cuando yo lo vi Le donó el corazón Yo estaba viéndolo Y rompí en llanto Mil disculpas ¿Verdad? Para ahí Pero este La verdad rompí en llanto Dije ¡Wow! Eso es el verdadero amor El verdadero amor familiar ¿No? Sí compadre Por eso decía Este No importa la religión Que tú quieras o algo Imagínate solamente El hecho de De tú saber Que otra persona va a vivir Porque este Tú le pudiste donar O va a haber Compadre Va a haber gente Que nunca en su vida Había visto Y que le hayas donado Que le dones tus ojos Tus córneas Lo que tú El riñón ¡Wow! Por eso Entonces este Híjole Qué hermoso es eso Y pues aquí A nuestra Aquí a Rocío Pues qué le digo La verdad es que Pues veinte años Sufriendo Por eso te digo Veinte años Veinte años He estado sufriendo Y tú la ves en la tele Dices Vieja hija de No pasa nada Y qué tal Mira nomás La farándula Y no sabes Cuánto estás sufriendo Y me quedé impactado Diciendo tres veces A la semana Van a hacerle Transfusión de sangre Sí Y habla de una madre Que está luchando No es una transfusión Pero sí es una limpieza Bueno limpieza Es la limpieza Por medio de un aparato Sí claro Que hace Como ya sus riñones Ya no le sirven Exacto Entonces La sangre se intoxica El hecho de que nosotros Orinamos Es la forma de que nosotros Nos desintoxicamos Claro Entonces como sus riñones Ya no le sirven No hacen la función Que tendrían que hacer Por eso la sangre se contamina Y tienen que ir A un hospital A que esa sangre Se esté limpiando Totalmente Eso se llama hemodiálisis Y este Y pues por eso Es que este Ella ahorita está así El hecho de que Esta bacteria La haya entrado En el catéter Pues es una de las De las circunstancias Que tiene La medicina es tan hermosa Pero pues como todo Tiene una consecuencia Sí claro Estadísticamente Después de siete días De acuñar un catéter La gente que no sabe O no entiende Los niños no entienden Que es un catéter Pues es un tubito Que va dentro De este De nuestro cuerpo Porque puede ir De muchísimos lados Pero va dentro De nuestro cuerpo Pues es un método De infeccioso En el cual hace que Este Pues se te entre Una bacteria Indudablemente Wow Entonces este Pues mira Ahora no es por donación Ya encontraron a la persona Ya hicieron tantas pruebas Y ahorita Por el hecho De la enfermedad Que se agravó No puede este No puede recibir No puede recibir Este riñón Pues ahí está Así que esperemos Ahí vamos a estar al pendiente Y Rocío Sánchez Azuara Ánimo Pues ahí están Ánimo Y ya saben Oraciones Verá ella misma Oraciones Por favor Ahí vamos Se está compartiendo la nota Felizamente también A través de las redes sociales Voy a mandar un saludo Muy especial para Diana Flores Un saludo para Valentina Por favor Le mandamos un beso Muchas gracias a Valentina Este Por ahí muchos cumpleaños Por ahí Este ya van a entrar A clases También ya los niños Ya empiezan a entrar a clases Ya en unos cuantos días Muchas felicidades Que de hecho Esos no ya entraron Los de la UNAM Y los del Poli Ya entraron Ya entraron Desde el día lunes Ya entraron Así que Pues ellos Este Muchas muchas ganitas Y este Siempre que pasa eso Siempre recuerdo yo Porque Más fueron las de la UNAM Y el Poli De la superior También Aunque aclaran Solamente a nivel superior Siempre te recuerda Esa imagen De cuando entras a la escuela De tu primera vez Sí Cuando vas Este Que fíjate que yo No lo recuerdo tanto Hacia la universidad Sino a este Cuando hay una chiquita Que voy a hacerte Y volera de grande Sí compadre Sí Si siempre quise agarrar Este el tubo ¿Verdad? O que seas del barandal Sí Cuando me dijeron ¿Qué quieres No? Pero yo quiero agarrar El tubo Que seas del barandal Cuando hay una chiquita Que voy a hacerte Y volera de grande Bueno pues de modo Sí compadre Entonces este Pues ahí está Muchas felicidades A la gente que se quedó La gente que no Créanme que hay oportunidades Y si no Échele ganas Este año Vuelvenla a repetir Compadre O niña O jovencita O niña hermosa Como quieras Vuelven a repetir No desistas No desistas Échele ganas Ándale pues Vámonos con música Para ustedes La más tropical 97.3 ¿Qué tal? Nosotros somos amigos de la banda ¡Canta Calota de Monterrey! Queremos invitarnos A que nos sigan En nuestras redes sociales Y queremos aprovechar también Para mandar un saludo Muy especialmente A toda la raza Un abrazo para todos ustedes De parto de los amigos de la banda ¡Canta Calota de Monterrey! ¡Ciao! Y ya en la mañana Después de haber pasado Toda la noche en la cama En todas partes La hora 3 El punto Primera La más tropical 97.3 Se ve Que él no te trata bien A estas horas Porque estás tan sola Y no con él Pa' que Pa' que Sigues engañándote Si está claro Que el idiota No te sabe ni querer Por lo que me cuentas No se ha dado cuenta Que te va a perder Que él no te complace Que él no te complace Lo que no te hace Y yo lo puedo hacer Tú sufriendo Teniéndome aquí Aprovecha que estoy Frente a ti Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche Si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Voy completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, niga No te va a faltar amor Y si te falta Lo hacemos La más tropical 97.3 Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche Si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo No te va a faltar amor Y si te falta Lo hacemos La más tropical 97.3 Recuerdo aquel amor Recuerdo aquel ayer Se acabó Hubo que ser así Por tu infidelidad Mataste la ilusión Y mi ser También se destruyó Si yo sufrí Hoy ya No será igual Sucesos Que no volverán Si yo sufrí Hoy ya No será igual Sucesos Bueno pues ahí está Ya regresamos A través de La más tropical 97.3 Canalito Bueno pues seguimos Con toda la información Este En esta ya Segunda hora De volada Rápidamente Voy a mandar Este saluditos Por ahí Tenemos algunos saluditos Que podemos mandar De aquel lado Canalito Tenemos saludos A ver A ver rápidamente De aquel lado Saluditos Para la gente Que está conectando Con nosotros Saludos para Edgar Munguilla Que nos está escuchando Para Diana Flores Dice ¿Me puedes poner La misma moneda? Órale Claro que sí ¿Pero qué moneda era? De a 20 De a 10 De a 5 ¿Cuál moneda Quieres que te ponga? Dice Buenas tardes amigo ¿Me puedes mandar Un saludo para Mi amigo Rafa Sánchez? ¿Me puedes poner La canción de Me enamoré De De una sonidera Saludos para La banda de Liverpool Órale Un saludo Saludos Para toda la gente Ahí está Ahorita de seguro Toda la banda de Liverpool Está que no se la cree Porque anda ganando Este Los partidazos Se parecen a los del Chivas Solamente ganan la copa Compadre Dice Tengo saludos aquí Saludos para Franco Muchos saludos A mi querido Franco Gracias por estarnos Escuchando Compartan nuestro video Muchas gracias Por estarnos compartiendo Saludos dice Para Yelenia Ahí está Gracias Yelenia También muchos saludos Y si tú no eres fan Destacado También Te invito para que Nos des un like En el fan destacado Ahí está Totalmente de acuerdo Oye Fíjate que tengo Chismerillo canalito Acerca sabes De quien canal De que compadito Ricky Martin canal Como ves Que paso con mi Ricky Puerto Riqueño El Ricky Puerto Riqueño El Puerto Riqueño Oye fíjate que Este Hizo apenas un Pues en un tweet O en un video Que ya sabes Que se da mucho Con los artistas De talla internacional Bueno El pasado diciembre El cantante Puerto Riqueño Este Ricky Martin Confirmó la llegada De su nueva pequeñita Llamada Lucía Así es Lucía La primer mujercita Porque Ha tenido ya gemelos Así es Bueno Los ha adoptado No directamente ¿Verdad? Entonces Este Pues dice que Él está muy emocionado De hecho Primero publicó Un texto canal Primero publicó Un texto Donde dijo Nos emociona mucho Anunciar que Nos hemos convertido Una vez más En padres Ahora de una hermosa Y saludable hija La hemos llamado Lucía Martin Joseph Imagínate nada más Oye pues que bonito Imagínate ya cuando Esté grande Le digan Lucía Oye Oye canalito No será que Que ya Están haciendo Algo como que Mira le pone Llamada Lucía Martín Joseph Oye Hablando Hablando de esto Este Le pone Lucía Y le pone Martín Digo Por si las dudas ¿No? Exactamente Mira este es como Las carnes Ahí te va Es como las carnes Si puedo ser doctora Puedo ser tibolera Puedo ser todo Exacto O sea Si quieres Este Puede ser Lo voy a poner en contexto Para que no vayan a decir Quieres ser Término crudo Pues te vas a hacer Llamar Joseph Término medio Martín Si Y si quieres El efectivo El chico crudo Pues entonces ya Renuncila Si imagínate Yo soy tu papá Solo soy el que Para tu mamá Así como cuando Oye Joseph ¿Qué término lo quieres? Término medio Término medio Hola Soy Martín Hola Soy tu papá Solo soy el que Soy el que Para tu mamá Para tu mamá No Imagínate Oye Este No 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 Esto Esto está complicado ¿No? O sea Complicado completamente Porque Pues ahí está Este Pues ya Ya Ricky Martín Ahora sí Este Bueno El tema La situación Está En que Este Bueno Apenas hace unos días Repito ¿Verdad Ricky Martín? Desde diciembre Ya había anunciado Que había llegado Esta Esta niña Pero No la había mostrado Este Ni en redes sociales Ni mucho menos Pero apenas Precisamente ya Se le da a conocer Oye ¿Qué te parece? Si hablando un poquito Hablando de esta situación Aunque no mostró su carita Tengo que anunciarlo No mostró su carita Hizo un video Donde Incluso Le está cantando La primera vez Que ve Cómo Cómo él le canta A sus hijos Exacto Y le está cantando Él A su A su hija Pero Este Nada más se le muestra La manita Su Este Su vestidito Color Mamey Sí Así como él Así como él Color Mamey Y Este Y su brazo Te vi un puertotote Que bueno que vi Amigo Oye Seguramente Le ha de haber cantado Yo creo que estaba cantando Lucía Vive la vida loca ¿No? Exacto Oye Este Vamos Vamos a Este A incorporar A la mesa de honor Al tremendísimo hermano de las estrellas ¿Qué te parece? Ah ¿Quién más compadre? Pues el hermano Allen El hermano Allen Lo integramos aquí A este chismerío De la escándala De la Más Tropical 97.3 Precisamente el descontón Hermano Allen ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hola, hola Mi querido Omar Muy buenas tardes Bendiciones para todos Todo el equipo Ahí en cabina De la Más Tropical 97.3 Muchísimas gracias Bienvenidos Amigos tropicales Bendiciones para todos ¿Cómo están? Muy bien Canalito Oye Estamos platicando Acerca precisamente De este De esta niña Llamada Lucía Martín Yosef Que bueno Pues es la bebita De Ricky Martín Y bueno Pues ya Ahora en un video Que hizo Hace unos cuantos días Pues ya Como que ya la presentó Oficialmente ¿Cómo ves? No hombre Pues está tremendo ¿No? Ya sé Ya lo habían anunciado Hace unos meses ¿Recuerdas? Sí 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 Aunque No la habían presentado Este Él es muy Muy reservado En cuanto a las cuestiones Familiares De hecho también A sus gemelitos Mateo y Valentino Desde el 2008 Pues realmente Muy pocos Lo dejan ver En las redes sociales Y entonces Hasta apenas Como que hizo Se atrevió Pero pues ya sabes Ahí está la Ahí está la cosa Carnal Pues sí Pues un abrazo Para Ricky Martín Porque ya había Ya había deseado Tener a esa niña Entre sus vasos Y pues ya Ya está listo ¿No? Ya está Y pues mira Se habla muy bien De él que es un buen padre Y que es un buen elemento Y estas cosas Y yo creo Hasta ahora Ricky Martín Ha hecho bien las cosas Al parecer Pues fíjate que Y ahí eso está Muy 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 bien Y pues fíjate que sí Hay Pues las mejores vibras Para él Ya sabes Que es un artista Que ha movido mucho En el mundo Y que pues es muy querido A nivel global Sí, claro, claro Y bueno No dejar que Pues aunque Él no lo quiera reconocer Pues lo han catalogado Como una de las máximas Banderas gays Entonces A nivel mundial ¿No? Sí Hace unos días Pues hubo Un conflicto Con Puerto Rico Precisamente con el mero presidente Y él mismo Levantó la voz Para A favor Precisamente De la comunidad gay Ahí En su natal país Exactamente Y levantó la voz muy fuerte Levantó la voz muy fuerte Y convocó a muchísima gente A una gran marcha Que se Que se promulgó Allí en En Puerto Rico Y mira Pues ahí están los resultados ¿No? Yo creo que cuando se hacen bien las cosas Bien cimentadas Bien Bien documentadas Amigo Se logran buenos resultados ¿No? Totalmente de acuerdo Muy bien Muy bien Pues muy bien Oye pues tengo los horóscopos De los jueves 8 de agosto ¿Qué les parece? Pues le damos recho A darle mole De hoy Aquí ya tenemos hambre Hermano Sí caray Pues reitero Un abrazo para todos ustedes Y comenzamos con los horóscopos Correspondientes A los jueves 8 de agosto Y comenzamos con Aries Aries Días de apegarte más A los tuyos Y de sentir que no estás solo Momento de tomar decisiones Amigos de Tauro Tauro Días de un poco De desesperación Y estrés Por la carga laboral Un baño de sales minerales O de hierbas aromáticas Te vendrá muy bien Géminis Géminis Días de cambios Entre lo que tienes Y lo que deseas Leo Leo Acuerdos laborales Y personales Que te abren las puertas Para conseguir los planes deseados Amigos de Virgo Virgo Bueno, bueno Y parece que se cortó ¿Verdad? Sí, parece que se nos cortó A ver, a ver Recuperamos Estamos ahí Recuperamos Ahí estamos Recuperamos Y aquí seguimos Gracias Y continuamos con Libra Libra Días de mucha inquietud Y de control Recuerda que solo no puedes Con todo Así que es necesario La ayuda Amigos de Escorpión Escorpión Una renovación De contrato laboral Muy cerca de ti Y debes alejarse De las cosas Y de personas Que no te nutran Para Sagitario Sagitario Llegan momentos De trabajo bueno Y de un proyecto Que te beneficiará mucho Avanza No te detengas Para Capricornio Capricornio Días de mantener El orden en tu vida Y tus documentos Personales Pues un cambio De trabajo Muy bueno Llega para ustedes Amigos de Acuario Acuario Y has de sentir Un poco de cansancio Por el trabajo Pero la recompensa Será muy buena Y para mis amigos De Piscis Piscis Acuérdate de mantener Siempre tus pensamientos Positivos Y no des paso A la negatividad En tu vida Queridos amigos Son los horóscopos Nuestro servidor El hermano Ale Les mando un fuerte abrazo Estamos en comunicación Nos escuchamos Primeramente Y un sexto Próximo sábado Y pues ya les digo Bendiciones para todos Y lo mejor De lo mejor Para mis amigos Tropicalives Y para ustedes Allá en cabina Muchas gracias Pues muchísimas gracias De igual manera A ti amigo Como siempre Los horóscopos Atinadísimos Y siempre Buscando lo mejor Para todos los Tropicalivers Muchas gracias Bendiciones para todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Bye Gracias Gracias Bueno pues ahí está Precisamente Los horóscopos De La Más Tropical Vámonos a música Así es compadre Vámonos a música Y regresamos La Más Tropical 97 Punto 3 Vámonos Súbele Aún me dueles La Más Tropical 90 9.3 Cumbia Nova Yo que te di amor Y todo el corazón Y todo el corazón Fuiste muy mala Y nada de lo que te di Te importó Lo tuyo fue traición Nada te preocupó De lo contrario Yo a ti siempre te daba la razón Eres mala 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 conmigo Fuiste muy mala Y nada de lo que te di Te importó Porque eres mala 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 conmigo Aún así yo te quiero amor Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Quierenme Aunque sea un poquito Pero de verdad Cumbia Nova La más tropical 97.3 Yo que te di Amor Y todo el corazón Fuiste muy mala Y nada de lo que te di Te importó Lo tuyo fue traición Nada te preocupó De lo contrario Yo a ti siempre te daba la razón Eres mala 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 conmigo Fuiste muy mala Y nada de lo que te di Te importó Porque eres mala 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 conmigo Aún así yo te quiero amor Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Ven, ven, ven Me está doliendo recordar Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Quierenme Aunque sea un poquito Pero de verdad Pero de verdad Tres de la tarde Con diecinueve minutos Mala conmigo Mala conmigo Mala conmigo La información que tenemos Día a día Muchísimas gracias Oye, quiero mandar un saludo Muy especial Para todos nuestros Grandes amigos Que por ahí se están Reportando con nosotros Muy buen provecho Repetimos, de verdad Gracias por estar en Sintonía Les invitamos a que sigan Compartiendo el video Por favor Todos los comentarios Los estamos leyendo Por ahí en la caja De comentarios Ahí lea Vea Usted escriba Comparta Bueno Precisamente lo hemos diseñado Para tener una interacción Totalmente con los Tropicalibers Tremendo tiguer Sí, compadre Yo también los invito A que se suscriban A nuestras redes sociales Que nos busquen Mira Ahorita Pues mira Parte de esto Es que ya sabemos Que la televisión Abierta Pues todo Sigue dando sus pataditas Pero pues Está cambiando completamente La verdad Lo de nuevo Y lo de hoy Son ahora las aplicaciones Así que Pues te invitamos A que te suscribas Con nosotros Si estamos por medio De YouTube Ahí nos vas a poder Y ahora con tu Famosísimo Smartphone O con tu Smart TV Nos vas a poder Qué bonito ver Que nos veas En tu televisión Bien grandota Ahí Solamente lo único Que tienes que hacer Es colocarle La más tropical 97.3 Y nos vas a poder Ahí ver Por medio de Tu tele Tu computadora Tu smartphone Tu teléfono Inteligente Con lo que quieras Totalmente de acuerdo Oye voy a mandar un saludo Para Seina Pérez Muchas gracias Por ahí A la amiga Seina Por ahí nos manda Un hello Hello Ahí estoy ya Bueno pues ahí está Muchas gracias Le mandamos un fuerte abrazo A todos ustedes Muchas pero muchas gracias Por todo lo que tenemos ahí Listo Ya y preparado Tenemos información Rápidamente Información de espectáculos Oye Así es compadre Este Vamos a poner ahí Algo A ver si nos Este Nos dan línea Porque No tenemos línea Pues quien es Copadito Pues él es Diego Verdaguer Diego Verdaguer Fue el Diego Verdaguer Que pues el día de ayer Fue reconocido Por la sociedad De autores Y compositores De México Que preside Mi querido Armando Manzanero Y pues fue festejado Por sus 50 años De trayectoria Artística Y pues también Este Diego Verdaguer Pues ahí Estado con su fundación El cual pues está Pues él también Difundiendo Y pues él nos dice Que está muy orgulloso Y que espera tener Mucha energía Con la que Pues pueda él Seguir adelante La gente que no ha visto Diego Verdaguer Que envidia De hombre Si oye 67 años Tiene el señor 67 No 68 años Él inició su carrera A los 18 años Está cumpliendo Los 50 años Ok ok Entonces tiene 68 Y tiene un pelazo Un look Que nadie O sea Mi querido No se le calle el pelo Como a mí No manches No compadre Que bonito Este sus canas Se le ven Xulas 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 Así es compadre Entonces dice que Pues él está Este muy contento Y que quiere seguir adelante Con sus sueños En sus proyectos Y este Que fundamentalmente Con la música Que siga llevando Lo que lo está envolviendo En su vida Y que algo que lo está alegrando Y que lo llena De mucha ilusión Es hacer colaboraciones Con este Mi querido Alex Glora Ajá Con Roberto Cantoral Con Martín Urieta Y con alguien más Con su hija Ana Victoria Ana Victoria Oye pues sí Fíjate que Este Cuando estamos Salud Por ahí Tenemos a la gente Que nos está viendo Por Facebook Ahí tenemos La fotografía De Diego Verdaguer Este Hay gente que De plano O sea Les queda muy bien Esto Del señor De los conos Sí ¿No? O sea Que las buenas Y las malas Me quiero parecer A Diego Verdaguer Ah qué bonito No hombre No En serio No hombre Soy un enfermo mental Pero me gusta Lo que has dicho Ah dale Ahí está Bueno Oye Efectivamente Bueno pues ahí está Este Diego Verdaguer 50 años ya De carrera artística ¿No? Sí Y fíjate que se le pregunta Sobre Pues qué opina ¿Verdad? Y ya sabes Nunca falta Esa polémica Que Qué opina De los reggaetoneros Y eso Dice que Pues él no le No le Este Afecta El hecho de Esta Del reggaeton Que lo respeta Obviamente pues siempre quiere dejar la puerta abierta ¿No? Sí claro Entonces este Dice que Pues él deja la puerta abierta Que no Respeta mucho Esto del reggaeton Lo que sí Es que le incomoda Lo que es la La ignorancia Y las letras Dice que eso la verdad Es que sí No le gusta mucho Y que la incomoda Dice incluso La educación puede cambiar al mundo Hoy somos siete Siete mil quinientos millones de habitantes en el planeta Pero la ignorancia crece Y dentro de treinta años Vamos a ser nueve millones de habitantes Y va a haber más ignorancia Si nosotros como músicos y artistas Tomamos un compromiso verdadero Oye Mira Hecho a través del Instituto Nacional De Diego Verdaguer Harvard Ahí está Así es compadre Este Pues recordemos que Pues ahí está Entonces Ahí está Promocionando su Este Su disco Que se llama O su álbum ¿Verdad? Que se llama Corazón Bambino Corazón Bambino Y se va a presentar El día quince de octubre Este Porque tiene temas italianos El Que están arreglados Y producidos al español Y la verdad es que es una joya Que se van a llevar Pues ahí está Para que Pues si a usted le gustan las canciones De Diego Verdaguer Pues este Valen la pena Además que Que fíjate que su voz Sigue siendo este Muy Muy parecida A la de tantos Si no No ha cambiado Como la de José José Eva Si ya Hay unos que si de plano ya Híjole En serio ¿Se va a hacer O no se va a hacer La carnita Pues si Ni modo Si A ver subele tantito Caradito Súbele ahí Con Diego Verdaguer Por favor Y por ahí tenemos La nueva versión Bueno Obviamente Este es un nuevo Su nuevo álbum A ver si lo tenemos por ahí Ahí de su nueva melodía Ahí está Escuchen Ah Que rico Y como no cambia Esto es lo más nuevecito Se me volaré Ahí está Ahí está Roberto Carlos Roberto Carlos Que bonito Si No pues ahí está Chulada Chulada Pues vámonos ¿Qué te parece Hablando de azul canalito? Vámonos 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 Con música La más tropical 97.3 Como siempre La más tropical El desconto La más tropical 97.3 Por una razón No esban El control El control La mujer La mujer de mi vida Constantemente En la lucha De verdad Con placida Ella con su manera sutil se muestra agradecida Y estando lleno de amor le entregas al timón que maneja tu vida Los hombres tienen la culpa porque pierden la razón Sé que tenemos la culpa, nos vence la tentación Los hombres tienen la culpa de toda esta situación Los que me echen la culpa por entregarme al amor Y no es casualidad que nuestra debilidad se note desde afuera Y no escuchamos consejos de nadie, duela a quien le duela Después que sienta amor, fuego, pasión, el control no interesa Y en un nido de amor debe ser el calor de una entrega completa Y si acaso logras que esa mujer te quiera y te comprenda Entonces quien se atreve a buscar caricias pasajeras Dime si la culpabilidad es por una razón justa Si es que me entrego al amor entonces, ¿por qué me echen la culpa? Los hombres tienen la culpa Los hombres tienen la culpa Yo no estoy en la culpa Sé que tenemos la culpa No vence la tentación Los hombres tienen la culpa De toda esta situación Que me echen la culpa Por entregarme al amor Que me echen la culpa Por entregarme al amor Oye don, no hay cocoroco que valga Cuando aparece la cocoroco que te dobla la rodilla Pa' adentro, cuando aparece esa No hay break Pa' nadie Si mi culpabilidad Es por una razón justa Sé que me entrego al amor Cariño Pues que me echen la culpa Porque me gusta el amor Y las mujeres me gustan Que a mí el amor me domina De eso no tengo duda Pero no me preocupa Y mi culpabilidad Es por una razón justa Sé que me entrego al amor Cariño Pues que me echen la culpa Y yo me dejo llevar por un caminado Yo me dejo llevar por un corazón Yo me dejo llevar Si la veo bailar Salsa como un reggaeton Pregúntale a dos Tú sabes, papi Ese es el maestro Santa Rosa, ¿viste? Loco, croco Esto no es paleta pa' nenas chiquitos, papi Esto es pa' gente grande El día que los cocorocos no están completos Sin el don y el caballero Tú sabes Mira Échenme la culpa Y yo no lo voy a negar Oye, que cuando veo unos ojos bonitos Este corazoncito no se puede marcar Échenme la culpa Y yo no lo voy a negar Que yo no te voy a negar Que me gusta mirar una faldita preta Con su linda caminará Con su linda caminará Y yo no lo voy a negar Los hombres tienen la culpa De toda esta situación Dejámanos un like Y gana muchos premios Ya probaste la frescura de carnicería la vencedora ¿Qué esperas? Porque somos exigentes como tú Disfruta de la selecta carne de res y de cerdo Además ahora Más de 100 productos de cremería Al alcance tuyo Ramón Queso, huevos, salchichas, nuggets Y mucho más Así es Ya nos renovamos Y ahora somos Super cremería y carnicería La vencedora Calle Agua, Manzana 19, lote 1 Los Acuales Cuacalco Pedidos a domicilio 58, 65, 78, 91 Calidad, frescura y precio Super cremería y carnicería La vencedora Vete ya Ya no me importa tu caricia Ni tu cuerpo ¿Qué tal? Hay gente Les saluda el chico maravilla Dani Daniel Y a cantar mi nueva canción Recuerda Recuerda que te amaba Recuerda que te hacía feliz Recuerda que te amaba Si Lo has hecho muy obvio Sé bien que te gusto Pero tienes novio Y es un trato injusto No No pienso alejarme Todavía no es tarde Te quiero a mi lado Tú no te has casado O sigo soltero Y no me has probado No es por presumido Pero te aseguro Que si andas conmigo Te espera un futuro Más emocionante Algo diferente Y no es por arrogante Soy mejor partido El que te conviene Bueno pues ya regresamos Canalito ya regresamos Exactamente la hora Por favor Tres de la tarde Con treinta y cuatro minutos Bueno pues ahí está Muchísimas gracias Oiga Bueno pues Está surgiendo bastante Bastante información Canalito Como siempre ¿No? El mundo de los espectáculos A todo lo que da Siempre 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 De qué hablar Compadre Oye Este Vamos a invitar A todo nuestro público A todos los Tropicalibers Para que estén en sintonía De la más tropical Noventa y siete punto tres Pero sobre todo Al programa del descontón Que son los días Los días lunes Los días jueves Y los días sábado Y domingo Ahí está Bueno para que sepa Ahí está Todo entendido Rápido Fácil Y sencillo Para que sepa ¿Verdad? Oiga Canito Este ¿Qué harías tú? Este No sé si te acuerdas tú Por ahí Que tenemos también Un Alfredo Adame Con este Con mi querido No El señor Trejo ¿Verdad? Carlos Trejo Adame Mexicano Pero también tenemos Una versión americana ¿No? Ah sí Cómo no compadre Cómo olvidarlo No Estamos hablando Precisamente De Justin Bieber Y Tom Cruise ¿No? Por ahí Este ¿Te acuerdas Qué fue lo que sucedió? Que fíjate que Realmente Tom Cruise Ni lo pela De ese pobre chamaquito Pero sí Este El que ya Quiso ¿No? Sí Le quiso Este Ahí meter Siempre cizaña Como que Ahí se ve Realmente la envidia Es este Justin Bieber Que le echa tierra A mi querido Tom Cruise Quiso por ahí Este Hacerse De que Oye pues fíjate Que este Yo quiero pelear contigo Pues como Como vio que había Este Había buenos resultados Acá Con este Con Alfredo Adame Pues dijo Pues yo también Si compadre Dijo La versión americana Si No pues Fíjate que Esta Este Este cuate Pues está Medio de chavetado Después de De tener unas buenas Cositas Me refiero a Porque también hay que hablar Siempre lo bueno Que ha tenido buenas cosas De la voz Social Pero sí Siempre Como que de un tiempo Cuando empezó ya la juventud Este Este chamaco Hay que recordar Lo que empezó Con redes sociales Ajá Él fue de una de las estrellas Que surgió Que nació por medio De las redes sociales Exacto Entonces este Ahí todo bien Ya cuando se hizo famoso Y ya empezó A cambiar Y a juntarse Con algunas Personalidades Fue donde ya cambió Todo su carácter Y es donde ya ha entrado mal ¿No? Hasta la fecha Sí Ya totalmente cambió Dijo ¿Qué onda con este cuate? ¿No? Sí No Sí Se le fue Gacho de la cabra Bueno Pues dígate que precisamente Ahora este Con esta pelea De Tom Cruise Y bueno Que como mencionabas Nunca Este cuate Nunca le dio cabida Bueno pues este Hace unas horas Esto es Información fresquecita Sí, sí, sí Calientita Calientita Apenas hoy en la mañana Este Se difunde a través De las redes sociales Y se difunde a través De este Precisamente De este programa Donde Bueno pues Nada más Y nada menos ¿Qué crees que sucedió? ¿Qué salió compadre? Bueno pues nada más y a menos Que lo que sucedió Fue que Pues llega una mujer Imagínate Que tú vayas caminando Que vas tú No sé Al centro comercial Tranquilo ¿Verdad? Imagínate tú En el papel De Justin Bieber Vas tranquilo Vas como de compra Vas acompañado con tu mujer Toda la cosa Y de repente Te sale una loca Maniático O sea Compadre ¿Qué fue lo que sucedió? Dice Ah caray Estoy en el catepunk O estoy este Lady este No hombre O estoy con la Lady Bat Algo parecido Imagínate Le vamos a llamar Lady Vergüenza La vamos a llamar así Lady Vergüenza ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno Escúchelo por favor A través de la masa tropical Escúchelo Hey Justin You refused the fight With Ivan Draga Let's fight with me I'm in his team Let's fight You refused the fight With Tom Cruise With Ivan Draga Let's fight with me Because I don't care Queda with my baby All my bad things disappear They make me feel alive Baby I'm somebody Why? What do you mean? Let's fight Beaver Justin Let's fight Bueno Escucha ahí Escucha lo que le dice Él un poquito A ver por favor La vamos a subir What? What? What do you mean? Let's fight Ok Bueno ¿Qué fue lo que sucedió? Le vamos a traducir un poquito ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno Resulta así que Esta Esta mujer Es una rusa Digo Por cierto Muy pero muy guapa Tipo Daniela Chávez Compadre Ándale Así Para la gente Que nos está escuchando Ahí por radio Hágane cuenta Que tiene el cuerpo De Janet Janet Este Ay me asustaste Pensé que el cuerpo De Yalitza No, 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 no No, no, no No, 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 no No, esa no Es que yo llegué Para romper tendencias No, no, no Esa no Esa no No, no, no Imagínate Programa Que falta poquito Métanse a nuestras redes sociales Y busquen a Janet Y a la güerita Pues imagínense esta güerita Exactamente Que se llama Isa 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 Vegas Este Bueno Exactamente Lo dijiste muy bien Bueno Pues efectivamente Este Esta muchacha Esta Es una Este Una rusa Una rusa Llamada Diana Rinatova Rin Diana Y para la gente De redes sociales Oye por cierto Como me encantan Las rusas Las rusas A mi me encantan Las rusas No, no, no Mujer Ay te amo No, no, no No empieces De puerco cochino Por favor Deja de No No, no, no A quien no le gusta Que levante la mano Eh Eh Que levante la mano Eh A quien no le gustan Las rusas Surprise 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 Motherfucker No, no, no Por favor Bueno Pues ahí para la gente Que le gusta mucho De esto de las redes sociales Métase y póngale ahí Diana Rinatova ¿Verdad? Diana Rinatova Bueno Pues fíjate que esta Este Digo Ella es casada Sí Es casada Y sale con un Este Con un trajecito Un trajecito de baño Pero ya De esas de las que De guardianes de la bahía Sí, compadre Exactamente Color amarillito Color amarillo Para que realmente me veas Sí, sí, sí Guardianes de la bahía Y este Y bueno Ella es originaria De San Petersburgo Rinatova De hecho Ella Obviamente es una De las grandes Influyentes O influencers Que ahora le llaman Este Precisamente A través de las cuentas De Instagram De hecho Una de sus Pasiones preferidas O que comparte mucho Es precisamente Son estilos De salud Consejos de salud Aspectos Para hacer ejercicio Es una buena Fitness Ella Y ajá De hecho Este Está precisamente Casada Este es un video Que está Hecho En complot De su esposo Su esposo Se llama Déjame recordar Se llama Es un youtuber Llamado Victor Victor TV Victor TV Por ahí Aquellos que son De verdad Amantes de este tipo De redes sociales Ya lo están ubicando Su esposo Se llama Victor TV Y ella Su esposa Diana Rinatova Este Son dos grandes Youtubers Influyentes De esta área De hecho El chavo De hecho Su esposo Él es campeón Mundial Del Sky Cross Corbin Lo que es patineta ¿No? Sí Entonces Bueno Resulta que llega Esta chica Es la que llega Precisamente Va caminando Justin Bieber Con su pareja Y con un Este Con un guarura Yo digo ¿A qué loco Se le ocurre hacer eso? ¿No? O sea Va con su guarura Y ella Este Pues ya planea Dice Voy a retar A Justin Bieber ¿Verdad? Sí Porque traía micrófono Y todo Sí Sí Por eso escucha Sí Totalmente ¿No? Y este Y llega Y bueno Pues obviamente Por ahí usted Acaba de escuchar El audio Empiezan ahí A hacerse de palabras Supuestamente Ella le empieza A retar A decirle que Que dice Si Tom Cruise No te peló Pues este Va conmigo ¿No? Pelea conmigo Pelea conmigo Y si Ahí se escucha Claramente Dice Tom Cruise No quiso Este Va conmigo Va la onda ¿No? Entonces Este cuate Este Se le queda mirando Como diciendo ¿Qué onda con esta mujer? ¿Verdad? Está Está de chavetada Y lo que le alcanza A usted a escuchar Ahí palabras de Justin Bieber Solamente le dijo Dos palabras Le dijo ¿Qué no te da vergüenza Salir hacia la calle? Es que ¿Sabes qué? Tomás Este Era en la mañanita Entonces Era en la mañana Este chavo Salió a caminar Sale a caminar Pero fíjate que Yo te voy a decir La realidad Digo porque yo estaba ahí Entonces Este Cuando vi que Le estaban colocando Que le estaban colocando El micrófono A esta muñecota Compadre Dije Caramba Entonces Cuando le dice a ella ¿Qué no te da pena Ser vestida así? Dije No manches El burro Hablando de orejas Compadre Si él iba Fíjate Mal vestido En serio Mal vestido Ahí con Con su Este Vestimenta toda chafa Y luego Su mujer Con una jerga Compadre Parece que agarró La jerga Y este Que se la pone No manches No pues se imagina Es más Este A ver rápidamente Chimino Ponte a trabajar Ponme Este Ponme por favor Ahí la La fotografía De De Ana Rinatuba Para la gente Sí A ver si la están A ver Digo Él ahí con sus Los dos en boxe Este De esos Todos largos Ajá Ahí está Mira ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se alcanza a ver Este no Si le vieron el micrófono Ahí tiene el micrófono Ahí se le nota el micrófono Donde termina el pelo Donde termina el pelo Yo dije A ver si no aplica A ver si no aplica la de Carlos Trejo Garnador Sí O sea Pero te digo Dice Su forma de vestir O sea Como Digo En la mañanita Traían Este Su jerga Así De esas Toda mestiza Y bueno Ahí ya están Viendo En la foto Pues ya ahí está Con su Este Con su jumper Con su jumper Tipo trivilín Sí Claro Y el otro Con sus boxers Traía unos boxers Largos Y su playera Toda Pues de la forma Del rapero Mira digo Ahí está Ahí está una nueva foto De Diana Nada de especial Digo Posiblemente Porque él iba Con su novia Claro ¿Qué sabes Si lo había agarrado solo No Dice No pues estaba ahí El este ¿Cómo se llama? Ahí el Policarpio Estaba el guarura Estaba el policarpio ¿Y tú ¿Qué crees Que le va a decir El guarura A ella Es un monumento De mujer Sí Bueno pues Ni modo ¿Qué dijo? Dice Como no se pudo Engancharle Este Mi querido Tom Cruz Pues ya le quiero Entrar aquí ¿No? Vámonos mejor Ni modo Pues ahí está Bueno pues Ahí está Digo ¿Qué hubiera hecho usted Si le hubiera parecido Esta mujer ¿Verdad? Yo también Un día A quererle retar No sé si vieron No sé si vieron En mi Instagram Donde Está pasando Una mujer Y yo me había A ti A ti El que te agarró Fue el payaso A ti Te agarró el payaso Agarró mi querido El payaso Me cargó el payaso Así te cargó el payaso Que a la vez Diferente ¿No? Sí No, no, no Como cuando la sentía La tenía atrás Y dije Ya nomás Le dieron al tigre Un globito Ander Recuérdeme La cosa que sin globos No hay fiesta Vámonos con Música En el Lobo Stropical 97.3 Regresamos He creído Olvidar el pasado Y aún no he encontrado En tus ojos Amor Es el fuego Que vive en mi alma Y no logra apagarse He creído Olvidar el pasado Y aún no he encontrado En tus ojos Amor Es el fuego Que vive en mi alma Y no logra apagarse Desde aquí De ahí Esperando Que te rompo Un beso De amor Y de amor Si bien Que has helado En tu corazón Desde aquí De ahí Esperando Que te rompo Un beso De amor Y de amor Si bien Que has helado En tu corazón Dime Que es lo que ha pasado Porque te ha robado A mi corazón Que dejaste de ver De ver De este loco Amor Dime Que es lo que ha pasado Porque te ha robado A mi corazón Que dejaste de ver De ver De este loco Amor Desde aquí Desde aquí Desde aquí Esperando Que te rompo Un beso De amor Y de amor Si bien Que has helado En tu corazón Desde aquí De ahí Esperando Que te rompo Un beso De amor Y de amor Si bien Que has helado En tu corazón Ya irá Ya irá Ya irá Ya irá Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Esperando Que te rompo Un beso De amor Y de amor Si bien Que has helado En tu corazón Es aquí 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 Un beso De amor Y de amor Si bien Que has helado En tu corazón Dime Que es lo que ha pasado Porque te has robado A mi corazón Que dejaste de ver El pereno De este loco Amor Dime Que es lo que ha pasado Porque te has robado A mi corazón Que dejaste de ver El pereno De este loco Amor Yo creo en el mar Creo en el baile De tu cadera Creo en tus ojos Y en tu boca Con sabor a primavera Creo en la luna Y en el solecito Que te acompaña Creo en tus labios Creo en mi cuevito Creo en la montaña Creo en la cumbia Creo en tu alma Yo creo en tus besos Creo en mi música Y en tus caricias Yo creo en tus sueños Creo en tus manos Creo en el fuego Creo en el canto De una quena Creo en mi corazón Latiendo por ti Tierra morena Yo sabía Y esperándote Ver un beso De amor Y de amor Si bien que has helado En tu corazón Es el que me ha inesperado Que te rompe un beso De amor Y de amor Si bien que has helado En tu corazón El sonido joven De la cumbia Cumbia Se irán Los cantantes La paz tropical 97.3 Y tanto lo que no sirve Es un veneno Tu amor es un veneno Traciendo la tecnología E-e-e-innovación Tu sueño Hay que nadie me levante Cabena internacional Germán internacional 97.2 Ocal Camínalo galé Bueno ya regresamos Oiga exactamente la hora Tres de la tarde Con cincuenta y dos minutos Gracias seguimos en el programa del Descontón con toda la buena actitud, disfrutando lo mejor de la música y todo el chimerío de estos días, ¿verdad? Así que ahí los invitamos para que nos sigan escuchando. Voy a mandar un saludo muy especial para Michén de Jesús, para toda la familia González. Dice que está enamorada, por supuesto, y enamorado para Rafa Sánchez, con gusto. Muchas gracias, gracias. Saludos, saludos. Saludos también, saludos para mi esposo. Dice, dile que lo amo muchísimo. Y bueno, por ahí le mandamos un saludo, por ahí nos está pidiendo una canción, la de Los Inquietos del Norte. Claro que sí, de parte de Francis Soriano, para su esposo. Bueno, qué bonito es el amor, ¿no? Así es, compadre, qué bueno, qué bonito es el amor. Y hablando del amor, hablando del amor, hablando del amor, hablando del amor, pues alguien que también está derrochando la miel, así como Jonas Brother, pues es Irina Baeva, compadre. Ah, caray, ah, caray. Irina Baeva, que después de tantos dimes y diretes, compadre, recordemos que, pues esta pareja, este, pues ahí tuvo un conflicto amorío, ¿verdad? Y pues después de tantos dimes y diretes, pues Irina Baeva se programa en su red social de Instagram, donde pues le manda un recadito, este, a su viejo. Ah, ¿sí? Sí, a los cuatro vientos, le grita su amor, a su querido Gabriel Soto, y le dice, fíjate, 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 ¿qué le dice? Te ves part is of you. Dice, la mejor parte de mi vida eres tú. ¡Ah, qué bonito! ¿Cómo lo ves, compadre? Y después de esta foto, ah, que exactamente, muchas gracias, mi querido Chimino, exactamente, con esta fotito que tenemos ahí, en este momento, pues este, ahí le pone, ¿verdad? Que lo mejor, como dijo, lo mejor de mi vida ha sido tú. Así es, compadre. Así es que, pues, esta, esta mujerón, la verdad es que la conozca en vivo a Irina Baeva, no manches, compadre, es un muy guapa. Portento de mujer, tiene una piel extraordinariamente hermosa. Muy guapa. Y, pues, la verdad es que me vine todo enojado, me vine así como niño frustrado, ya sabes que estás media vuelta y estás tan caliente. Sí, 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 ya me la tengo. Y que me voy dando media vuelta, compadre, y adivina qué. ¿Qué pasó, carnal? Pues ahora que me encuentro con mi querida y nada más y nada menos que... ¿A quién? A las... ¿Quién te puse ahorita? Ah. No, ya me imagino. No, no puede ser. ¿Cómo, compadre? Ya, ya, ya me imagino, este, ¿a quién? Ya, a María Inés, compadre. A María Inés, no puede ser. Porque, este, iba a decir el nombre de mujer, compadre, dije... No, 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 mujer, no. No, estaba dando media vuelta, exactamente ahí por la media esquina donde compro yo las carnitas. Sí. Porque me doy media vuelta y que me encuentro a María Inés. Y tómala, compadre, me dice, ¿qué tienes? Le dije, no, pues, estoy completamente destrozado porque, pues, Irina Baeva está derrochando miel con Gabriel Soto y me dijo, papá, no te preocupes, que aquí estoy yo. Ah, sí, ¿en serio? Así es, compadre. Pues, esto también es completamente fresquecito, fresquecito, fresquecito. La exalumna de la primera generación, este, mi querida Inés. Inés, muy guapa también. Pues, está... Exactamente, está a punto de divorciarse. Ah, sí, ¿en serio? Así es. No. Como su querido esposo, Gustavo Guzmán. No, no puede ser. Después de siete años, y fíjate que el día siete de agosto, el día siete de agosto se cumplió, este, cumplieron años de casados, siete añitos de casados. O sea, luego, luego. O sea, que esperó nada más el que... Siete y pa' afuera, ¿no? Así es. Y eso se dio porque le dije, ¿qué onda? Y me dijo, no, pues, ¿qué crees que voy a ir de invitada al programa ese que sale en la Jusco de la mañana? De arriba. Y dice, este... De los soles. Así es. Y este... Y dice, pues, ahí voy a anunciar que... Voy a, este... Voy a suplir un momento a Flor Rubio, que se va a ir de vacaciones. Ah, ok, ok. Y voy a aprovechar que, pues, me estoy separando. Ah, bueno. Para que se tenía que decir... Y se dijo. Y que no me estén diciendo nada. Dice, mejor yo lo voy a anunciar. Se tenía que decir. Y este... Y se dijo. Y dice, pues, ya realmente, pues, voy a anunciar al medio de comunicación que tengo un conflicto allá y que, pues, no me pude... Este... Pues, no me entendí. Entonces, por buenos términos, pues, ya me voy a separar. Y este... Dije que, perdón, el día 7 de agosto, no, el día 7 de septiembre, perdón. El día 7 de septiembre fue cuando va a cumplir 7 años. Ah, apenas van a ser 7. Ok. Bueno, iban a ser 7. Iban a ser 7. O sea... 6 añitos y, este... Entonces, me dijo, pero no te preocupes, chiquito, que estoy yo para consolarte. No es Teirina, pero estoy yo. Bueno, pues, ahí está. Ándale, pues. Bueno, pues, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga mucho. Nos quedamos en muy buenas manos, como siempre, a través de la Más Tropical. Gracias, Tiguerra. Pues, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Gracias también por compartir. A veces nos censura esta red social que cada vez se pone más celoso. Más payasientas. Y más, este, que quiere ahí, ¿no? Pero gracias a ustedes que nos están compartiendo. Muchas gracias, en verdad. Y los esperamos el día sábado que nos escuchen. Ahí nos vemos el día sábado, 11 de la mañana. Gracias, nos vemos. Gracias, adiós. Adiós. Con solo una mirada, con solo una caricia, con solo una sonrisa, toda mi vida cambió. Y no puedo explicarlo, pero cuando me besas, siento como acelera. Chiquilla, ya me chateaste. No. ¿Estás buscando un servicio de mudanzas realmente profesional? Mudanzas Cachorros Ruiz es la solución. Tenemos más de 25 años cambiando vidas. Transportamos sus muebles de... Pico impactante. Bufalitas presenta Una noche de buena música con el antroconcepto disco Performance del Nuevo Milenio Women's Women's Ahora todo el mundo mueve a los hombros. Ahora las mujeres mueven la cintura y los hombres mueven la panza. Ahora todo el mundo, manos arriba, manos arriba. Antonio Morales Winners ¿Dónde está la gente alegre? Chela hasta arriba, chela hasta arriba. La fábrica de las ideas Winners La organización número uno Winners Buenas noches jóvenes Bienvenidos sean ¿Cómo está ese grito? ¿Cómo está ese escándalo? Yo soy Antonio Morales representante de la organización Winners durante mucho tiempo Compartiendo el cartel con el guerrero universal Sonido Galaxia de Gonzalo Montoro Sonido Galaxia Además en cabina la presencia del sonido rebao y sonido sensación caribe con lo mejor de la música tropical No puedes faltar a este grandioso evento Bufalitas lo hace posible una noche de buena música con la fábrica de las ideas Winners Hola ¿Cómo están amigos? Los saluda Antonio Winners queremos invitarlos a un evento súper especial este sábado 10 de agosto en Salón El Campanario allá en Tultepec Entrega de reconocimientos a los sonidos que han tenido una destacada participación en Bufalitas y a los clubes de baile Nos vemos en Salón El Campanario San Antonio Chaguento Chaguento Tultepec Preventa cincuenta pesitos Saquilla un poco más Venta de boletos en Bufalitas Avenida Chimalpopoca Esquina con parajes A una cuadra del Diff Chaguento Recuerda Sábado 10 de agosto dos mil diecinueve Antonio Morales Winners El Amigo Marcasiti vamos hacia el máximo nivel